qué tal cómo están aficionados a la quiniela bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos el análisis de la jornada número 2 ok pues vamos a iniciar con los resultados de la jornada 1 donde si hubo ganador al primer lugar y al pleno felicidades a los ganadores de este concurso y a mí en mi quiniela pues nada más estuve diez aciertos ahora sí que hay que hacer todo lo posible para que sean menos dobles y que sean una más sencilla para lograr un premio mejor ok muy bien pues vamos a iniciar con lo que nos trae la jornada número 2 de la de la liga y de la segunda de españa ok pero antes les muestro aquí lo que fue la jornada 1 para que ustedes tomen sus mejores análisis para la llenado de su quiniela para la jornada 2 hubo varios expulsados en varios equipos para lo con lo consideren en sus anotaciones ok iniciamos con el primer partido que va a ser deportiva a la vez con mallorca donde el mallorca digo el alavés perdió 4-1 con real madrid y el mallorca 1 con el betis ahorita el mallorca está en el octavo y a la vez en el 19 y los últimos partidos entre ellos han sido cuatro victorias para el mayor el alavés un empate y tres victorias para el mallorca y los momios de arranque son 2 25 de local empate 3 20 y visita 3 40 en este casillero me gustó en visita pasamos al siguiente partido que es granada contra valencia donde el granada en su último partido empato 0-0 con el villarreal mientras el valencia le ganó 1-0 ganó 1-0 se encuentra granada el número 13 en su posición y valencia en el 5 y sus enfrentamientos entre ellos 2 para el granada 3 empates y 14 para el valencia y los momios son local 2 45 empate 3 40 y visita 2 87 en este casillero me gusta un visita ahora seguimos con el español contra villarreal donde el español en su último partido empató 0-0 mientras el villarreal también empatado 0-0 a 0 el español ahorita se encuentra en el lugar número 12 y villarreal en el 15 sus enfrentamientos entre ellos han sido 4 para el español 9 empates y 7 para el villarreal y los momios de arranque son local 2 80 empate 3 60 y visita 2 40 en este casillero me gusta un empate ahora nos vamos con el atlético club contra el barcelona donde el atlético club en su último partido empató 0-0 mientras el barcelona ganó 4-2 al real sociedad el atlético club se encuentra en el lugar número 10 el barcelona en el 3 enfrentamientos entre ellos el atlético ha ganado 6 empatado 7 y 22 para el barcelona y los momios de arranque son local 3 60 empate 3 80 y visita 1 45 en este casillero me gusta un visita ahora nos vemos con el real sociedad contra el rayo vallecano donde el real sociedad en su último partido perdió 4-2 contra el barcelona y el rayo vallecano perdió 3-0 ahorita el real sociedad se encuentra en el lugar número 18 y rayo vallecano en el 20 y sus enfrentamientos entre ellos el real sociedad ha sido 6 victorias 3 empates y 5 para el rayo vallecano los momios de arranque son 1 45 local patria 4 20 y visita 7 50 en este casillero me gusta un local ahora vamos con el atlético de madrid contra el elche donde el atlético de madrid en su último partido ganó 2-1 mientras el elche en su último partido perdió 0-0 ahorita el atlético de madrid en el lugar número 4 y el elche en el 11 y sus enfrentamientos entre ellos han sido 7 victorias para el real un empate y 0 para el elche y los momios de arranque 1-20 local empate 6 y visita 19 en este casillero me gusta un local ahora pasamos al siguiente casillero que es el 7 que es levante contra el real madrid donde levante en su último partido empató 1-1 mientras el real madrid le metió 4-1 al alavés el real madrid se encuentra en el lugar número 1 y levante en el 7 de la tabla y sus enfrentamientos entre ellos levante ha ganado 5 empatado 3 y 14 del real madrid y los momios de arranque es local 5 visita 4 digo empate 4-33 y visita 1-60 en este casillero me gusta un visita pero antes de continuar les quiero hacer la invitación a que se suscriban a mi canal del don que es totalmente gratis activen la campanita de las notificaciones y a los que ya están suscritos pues muchas gracias por su confianza y sigan compartiendo este contenido bueno nos vamos a continuar después del comercial seguimos con el casillo número 8 donde se va a enfrentar el getafe contra el sevilla donde el getafe en su último partido perdió 1-0 con valencia mientras sevilla en su último partido ganó 3-0 el getafe se encuentra en el lugar número 17 y en el sevilla en el 2 los encuentros entre ellos han sido 7 victorias para el getafe 3 empates y 10 para el sevilla y los nueve meses de arranque son local 3-50 empate 3-20 y visita 2-25 en este casillero me gusta un visita y aquí les dejo la tabla ya de bueno aquí es de la jornada 1 de la liga smart bank de lo que fue los partidos para que también ustedes consideren en sus análisis de su quiniela para tomar la mejor decisión ok entonces iniciamos con el casillero número 9 este casillero me gustó un empate ahora seguimos en el casillero 10 Tenerife G1 contra Sporting de Gijón donde el Tenerife en su último partido ganó 2-1 y el Sporting de Gijón ganó 1-0 el Tenerife se encuentra en el lugar número 4 y el Sporting en el 7 estos enfrentamientos entre ellos han sido 4 para el Tenerife 4 empates y 5 para el Sporting y los momias de arranque son local 2-45 empate 3-10 y visita 3 en este casillero me gusta un local seguimos en el casillero número 11 el Alcorcon contra Fuenlabrada donde Alcorcon en su último partido perdió 1-0 mientras Fuenlabra perdió 2-1 Alcorcon está en el lugar número 17 y Fuenlabrada en el lugar número 16 y los enfrentamientos entre ellos ha sido una victoria para Alcorcon dos empates y uno para Fuenlabra y los momias de arranque son local 2-50 empate 3-10 y visita 2-90 en este casillero me gusta un local seguimos con Ibiza contra Málaga donde el Ibiza en su último partido empató 0-0 y el Málaga también quedó 0-0 el Ibiza está segundo en el lugar número 15 y el Málaga en el 13 y no hay reportes entre el enfrentamiento entre ellos y los momias de arranque es local 2-55 empate 3-10 y visita 2-87 en este casillero me gusta un Visita ahora pasamos al casillero número 13 donde se va a enfrentar Girona contra Las Palmas donde el Girona en su último partido ganó 2-0 y Las Palmas empató 1-1 el Girona se encuentra en el lugar número 2 y Las Palmas en el 10 sus enfrentamientos entre ellos han sido 6 para Girona 4 empates y 6 para el Palmas y los momias de arranque es local 1-95 empate 3-30 y visita 4 en este casillero me gusta un local y en el siguiente partido se va a enfrentar Huesca contra Cartagena donde el Huesca en su último partido ganó 2-0 mientras el Cartagena perdió 3-1 en su último partido ahorita el Huesca está en el lugar número 3 y Cartagena en el número 20 y sus encuentros entre ellos es local una victoria para el Huesca, un empate y 3 para el Cartagena y los momias de arranque es local 1-85 empate 2-90 y visita 5-50 en este casillero me gusta un local muy bien y ahora si los que les gusta jugar al pleno al 15 pues aquí les traigo la estadística de este último partido Osasuna contra Celta de Vigo donde el Celta en su último digo perdón el Osasuna en su último partido empató 0-0 mientras el Celta en su último perdió 2-1 con el Atlético de Madrid ahorita el Celta está en el 16 y el Osasuna en el 14 de su tabla y sus enfrentamientos entre ellos es de los Osasuna 3 victorias, 3 empates y 4 para el Celta y los momias de arranque son 2-50 local empate 3-25 y visita 2-90 en este me gusta un un este un gol para Osasuna y 3 para el Celta muy bien y así quedó mi mi jugada para este fin de semana local empate visita 2- local visita 3- empate visita 4- visita 5- local empate 6- local 7- local digo visita 8- visita 9- local empate 10- empate local 10- local empate 12- local visita 13- local 14- local y el pleno es con 1 y 3 ok y aquí van desanexo como dato adicional los porcentajes de las ventas de cada casillero de local visita y empate a ver cuál es su consideración hasta el momento así es como van los porcentajes para que tomen ustedes la mejor decisión ok si el video les gustó regálenme un like pulgar arriba suscríbanse a mi canal del don compartan el contenido al que más confianza le tengan y muchas gracias por su atención nos veremos y escucharemos próximamente suerte hasta luego adiós